Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que Whatsapp ya es oficial en los relojes Samsung, en los relojes con el sistema operativo Wear OS? Fíjate, Whatsapp ya es oficial. Oh, me ha llegado una notificación. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es abrirla en el reloj, cargando el chat y Whatsapp ya es oficial. Y yo le puedo decir a mi colega, le grabo una nota de voz incluso, le puedo decir Oye, pues nada, que muchas gracias, hasta luego. Se la mando y mi colega recibe la nota de voz. Oye, pues nada, que muchas gracias, hasta luego. Ya lo tenemos, ¿quieres saber cómo se pone? Pues nada, aquí te lo mostramos. Y nada, sin necesidad de instalar ninguna aplicación de terceros, ninguna APK rara, nada, nada. Te muestro cómo funciona en este vídeo, no te vayas. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, voy a enseñaros cómo podéis tener Whatsapp oficial funcionando plenamente, sin necesidad de instalarse nada externo ni nada, porque vamos a entrar directamente aquí, la pantalla principal de Play Store, la tienda de aplicaciones oficial de Wear OS, de Google, aquí en buscar aplicaciones, como si buscaras cualquier otra aplicación, buscas, perdón, Whatsapp, buscas Whatsapp y ya te sale Whatsapp Messenger. Amigos y amigas, por fin lo tenemos, estoy muy contento y muy feliz de poderos anunciar esto, simple, que pone aquí, confiable, privado, fíjate, fíjate, que ya tenemos en la tienda de aplicaciones de los relojes Samsung, por lo menos, luego ya vendrán T-Quatch, etc. Tenemos Whatsapp Messenger, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a instalarlo. Y lo estoy descubriendo a la vez que lo descubrís vosotros, porque es que hasta ahora no lo había hecho. Y después de, creo yo que han pasado un par de minutillos, aquí lo tenemos y vamos a abrir la aplicación y lo más probable es que nos dé, pues, algún problemilla, que si no tenemos activado esto, que si no tenemos activado lo otro... ¡Oh! ¡Continúa en el teléfono! Vamos a ver. Vamos a continuar en el teléfono y entonces aquí, mira, nos ha llegado una notificación. Nos ha llegado una notificación. ¿Estás intentando vincular un dispositivo? Sí, confirmar. Wear OS device está intentando vincularse a tu cuenta de Whatsapp. No puedes tener más de cuatro vinculados. Vale, pues es igual. Le vamos a quitar... Vamos a quitarle Windows. Vamos a tener que volver a intentarlo. ¿Continúa en el teléfono? A ver, vamos a volver a abrir. Se produjo un error. ¡La madre que los parió! Si tienes más de cuatro dispositivos vinculados, vas a tener que abrirlo otra vez. Ahora sí. Mira, que pone aquí. Ingresa el código. ¡Ah! ¡Cargando chats! ¡Emoción! Pero bueno, antes que nada, se me olvidaba decirte, y discúlpame si no te lo he dicho antes, porque es que con la emoción se me ha pasado. Es muy importante que sepas que si a ti no te aparece Whatsapp en la Play Store del reloj, es porque tienes que tener la versión beta de Whatsapp aquí. Si no tienes la versión beta de Whatsapp en el teléfono, es probable que todavía no te salga. Si ahora, pues igual hace no sé cuántos meses que se publicó este vídeo, y ya lo encuentras en la Play Store del reloj, aunque no tengas la versión beta, pues eso es una grandísima noticia. Pero si no te aparece, es porque tienes que estar en la versión beta, tienes que ser beta tester de Whatsapp. Si quieres saber cómo ser beta tester de Whatsapp, pues nada, búscalo por Google o por ahí, y te intentas dar de alta si es que hay algún espacio disponible para poder conseguir la beta de Whatsapp. Si no tienes la beta de Whatsapp, no pasa nada, es cuestión de esperar un tiempo más, unas semanas, yo qué sé, un mes o dos, pero tarde o temprano va a volver a llegar. Porque fíjate qué bien se ve, qué bien se ve, fíjate aquí, cargando chat. Mira, mira, se ven las fotos, ¿no se puede ampliar la foto? Oh, qué pena. Pero bueno, fíjate que podemos hacer... No sé si esto son notas de voz o es dictado. Ah, permitir que se grabe audio mientras se usa la aplicación. Fíjate cómo estamos grabando notas de voz, ¿eh? ¿Hola? Probando, probando, a Mallorca voy. Fíjate que el indicador de la entrada de sonido corresponde con la recepción de audio. Si yo me estoy callado, no dice nada. Oh, qué bonito. Vamos a enviar. Y aquí está la nota de voz recibida. Probando. Probando. A Mallorca voy. Fíjate que el indicador de la entrada de sonido corresponde con... Uy. Se ha cortao. Se ha cortao. Vamos a seguir probando, vamos a seguir probando, vamos a seguir probando, hola me que trefe, hola me que trefe, hola me... Vamos a grabar hasta 30 segundos. A ver si es un problema de que llega a un cierto porcentaje y igual es un problema mío, ¿eh? Vamos a ver, 26, 27, 28, 29 y 30. Eso sí, se envía rapidísimo. Marques, solo se pueden enviar notas de voz de... Solo se envían los primeros 14 o 15 segundos. A ver, vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando, vamos a seguir probando, vamos a seguir probando. Hola me que trefe, hola me que trefe, hola me que trefe, hola me... Vamos a grabar hasta... Ajá, solo se envía un cierto porcentaje. O sea que hay una parte del final de la nota de voz que no se te va a enviar ni se te va a escuchar. Porque intentas llegar hasta aquí y no, no funciona. Vale, estamos hablando de una primera versión de una beta que yo creo que en nuevas actualizaciones esto se va a resolver. Pero bueno, de momento, como somos los conejillos de indias, pues que sepáis esto. Que las notas de voz no se envían por completo. Vamos a enviarlo desde mi segunda línea. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, a ver qué pasa. Ahora sí. Y mirad, a ver, cuando aquí recibes una nota de voz, te preguntas si la quieres descargar. No te la descarga automáticamente para no cargar el reloj de tanto material. Una vez descargada la nota de voz, aquí me dice que ya le ha llegado, pero yo aquí no me ha llegado aquí. Vamos a salir cargando chat. Descargar la nota. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, a ver qué pasa. Vale. Bueno, esto de momento bien. Puedes incluso subirle el volumen al máximo. Bien. Puedes... Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, a ver qué pasa. Puedes reproducir a dos, a doble velocidad. Podemos enviar mensajes. Mensajes con frases predefinidas. Emojis. Cualquier emoji. Dinamita. Y esto. Uno solo, ¿no? Veo. Y, bueno, a ver si mandamos una foto. Mira. Tenemos esta foto. La recibimos. Cuesta un poco, ¿eh? La recepción. No llega la foto. Pero si salimos y volvemos a entrar, entonces sí. Veo que no se puede ampliar la foto. O al menos yo no sé hacerlo. Pero bueno, aquí tenemos una foto de Cristina Pedroche, que me gusta más. Vale. No se puede ampliar. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos llega un WhatsApp. A ver qué pasa. Mandamos cualquier WhatsApp con un texto aleatorio. Me ha llegado a un reloj. Fijaos. Aquí está la notificación. Abrir en el reloj. Abrir en el teléfono. Has esto muy bien. Abrir en el reloj y cargando chat. Bien. Lo tenemos. A ver. Vamos a ver la nota de voz. A ver si no. Enviándome una nota de voz. A ver qué pasa. Hola, hola. Esto es una nota de voz. ¿Qué tal? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos el puntito. No nos llega la notificación. Supongo que es porque está la pantalla encendida. Mira, mensaje de voz. ¿Qué pasa cuando tocamos aquí? Que se nos abre directamente, si no me equivoco. Ah, no. Nos sale la notificación. Y abrir en el reloj o abrir en el teléfono. Pero bueno, eso está muy bien. Y aquí ya tenemos la nota de voz descargada. Hola, hola. Esto es una nota de voz. ¿Qué tal? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Pues tenemos fotos. Tenemos notas de voz. Vamos a ver qué pasa con los vídeos. Un, dos, tres. Aquí estoy grabando un vídeo. Fijaos. Me lo envío. Tendría que llegarme aquí la notificación. Ya me ha llegado la notificación. Adjunto. Me sale como un adjunto. Vamos a ver el adjunto. Tenemos que tocar encima. Abrir en el reloj. Cargando chat. A ver si se ven los vídeos. Ajá. Mensaje no compatible. Los vídeos de momento no se pueden ver. ¿Y los GIF, por ejemplo? Y le vamos a enviar una moto haciendo el caballito. A ver qué pasa. Mira. Mensaje no compatible. Los GIF tampoco se ven. Ni los GIF. Ni los vídeos. Y los stickers. Cualquiera. Un cafetito. Mira. Los stickers sí. Los stickers sí se ven. Ah, bueno. Una llamada. Una llamada, claro. Solo puedes hacer un mensaje de voz o tal. Pero, ¿qué pasa si mi amigo Víctor me hace una llamada de audio? Vamos a ver. ¿Me entraría la llamada o no? La llamada me está entrando. Fijaos. La llamada me está entrando por aquí. Pero... Ah, ahora. Ojo. Sin yo hacer nada, ¿eh? Ha tardado mucho. Pero podemos descolgar desde aquí. Hola. Hola. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Entonces ya colgamos. Y recuerda que si tú no puedes tener todavía WhatsApp porque no tienes la versión beta en el teléfono, porque no te aparece en la tienda de aplicaciones del reloj, recuerda que lo puedes instalar. Si tú tienes el sistema operativo Wear OS, ya sea en un Samsung, en un TicWatch, en un OppoWatch, etc. En un fósil, que sepas que tienes en la descripción un vídeo donde te mostramos cómo se puede instalar de una forma alternativa. También vas a tener la versión oficial de WhatsApp, pero va a ser una versión distinta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Compártelo para todos tus amigos. Hasta luego. ¡Gracias!